La radio ha salido hoy a la calle en las palmas de Gran Canaria gracias al proyecto de Palique. Varias emisoras profesionales, también algunas escolares, se han dado cita en la zona comercial de Triana en un evento para visibilizar el trabajo de este medio de comunicación en un contacto directo Fátima Plata con el público. Los que han pasado hoy por la zona comercial de Triana no han tenido que sintonizar ninguna frecuencia para escuchar la radio porque hoy varias emisoras profesionales han salido a la calle para ofrecer su programación en directo. Una manera de acercarse cara a cara a su público. Además de Palique ha organizado varias conferencias de profesionales de la información que han dado algunas claves de su trabajo. Un trabajo que aprenden ya en varios centros educativos de Canarias. Por eso hoy un millar de alumnos se han dado cita en el primer encuentro regional de radios escolares. Buenos días queridos radio oyentes, bienvenidos a un programa más de Aruquito Radio. 29 centros educativos de Canarias han compartido experiencias en el primer encuentro regional de radios escolares en las palmas de Gran Canaria. Yo vengo de Fuerteventura, de Puerto del Rosario y aquí Palique nos ha invitado a una entrevista sobre las energías. A mí me encanta, la verdad es que es divertido, es entretenido y es bonito. Una apuesta educativa que apoya al gobierno de Canarias. 20 unidades móviles para los centros educativos. Los vamos a poner en los centros de profesores para que los puedan prestar a los centros que vayan queriendo incorporarse al proyecto. De Palique celebra su tercer evento en la zona comercial de Triana. Las emisoras profesionales han emitido sus programas desde la calle. Debería salir todos los días porque la radio es la mejor comunicación que hay. Ellos también descubren la radio por dentro y nos preguntan. Esto nos parece súper interesante porque es la forma mejor para acercar al oyente a la radio. Además se han realizado conferencias donde varios profesionales de la información han dado claves de cómo funcionan los medios de comunicación.